Te doy la bienvenida a nuestro primer evento de lanzamiento virtual del Galaxy Note 20. Mi nombre es Cavilla y estaré acompañándote para que juntos le saquemos todo el poder. Hey amigos, hoy no sé si puedo saludar como si fueran solo amigos de Techcetera porque hay muchos medios. Estamos con ABC Diario, estamos también con Caracol y pues voy a dejar que estos dos invitados se presenten. Empecemos con Wilson. ¿Cómo está Wilson? Hola jóvenes, don Andrés me alegra saludarlo, don Felipe, ¿cómo me le va? Muy bien. Yo soy Wilson Vega, periodista de tecnología, editor del portal ABCDiario.co y por estos días soy uno de los elegidos en la comunidad de la Experience Box de Samsung. La caja misteriosa. Bueno y el señor Murcia, cuéntanos usted qué hace en la vida porque yo lo he visto escalar en la pirámide empresarial, pero no sé hasta dónde ha llegado. No, seguimos en lo mismo, trabajando, 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 trabajando. Pero soy también igual que ustedes, periodista de tecnología, más fanático de la tecnología que un reportero especializado como ustedes. Pero, y nada, trabajo en Prisa Radio, soy el digital de esa compañía. Murcia, yo veo atrás una nevera espectacular. ¿Qué es eso? Pues esta es la pregunta que han estado rondando por las redes sociales de algunos de los periodistas influenciadores en tecnología. Esto, pues, ¿ustedes ya lo develaron o vamos a develarlo? Vamos a develarlo. Ya abrimos la puerta. Bueno, lo que algunas personas llamaron nevera, minibar, otras personas caja de música, picó en la costa, nos decían. Fundamentalmente es una caja que contiene la experiencia de la familia completa del Galaxy Note 20. ¿Será que me equivoco? No, está bruta. No, no se equivoca. Para mí era la caja de Iron Man. O sea, uno la abre y se siente realmente transportado a ese mundo Samsung con todo el ecosistema, ¿no? La cantidad de comparaciones que se ha hecho con esa caja me sorprende, o sea. Sí, es verdad. Una experiencia. La cantidad se numeró casi todas, pero esta que usted acaba de decir es nueva. Sí, sí, sí. O sea, yo apenas vi la caja y dije, no, Iron Man, nada que hacer. Y empecé a explorarla y me pareció increíble. Pero quería preguntarles a ustedes, como experiencia, ¿qué es lo que más les ha impactado? Si yo puedo comenzar, les diré que a mí me sorprendió, por un lado, la recursividad del equipo de Samsung para hacer algo que por razones obvias este año es más desafiante que en otros. Es decir, en un año común y corriente nosotros vamos a un showroom, nos muestran todo y ahí hacemos nuestra experiencia mientras los equipos llegan a hacer las rondas por la prensa especializada para las pruebas. Pero que se hayan tomado la molestia de hacer un empaque tan cool para que uno pueda no solo tener ahí los aparatos que va a mirar, sino las experiencias específicamente de cada aparato y de cada función del aparato, pues me llama mucho la atención. Además, yo tenía ganas de ver el Note 20 Ultra, que uno no solo lo ve en los fondos de pantalla de discano, pero pues ya llegó uno aquí, lo estamos probando y es un aparato interesante. Cuando uno lo piensa como parte de un ecosistema, como dice Murcia, pues mucho más. Ok, y el señor Murcia, ¿qué fue lo que más me impactó? A mí me parece que es una activación bien interesante porque le da la importancia, yo debo confesar que llevo muchos años siendo usuario de Note y entonces como que le da la importancia a uno de los productos que realmente son premium por las características que tienen. Bueno, entonces yo me voy a arrimar un poquito aquí a la caja para los que no han tenido la oportunidad de verla. Se va a tomar algo de la nevera. Galaxy, y voy a abrir esta nevera, que en realidad lo que hace es encontrarse con el inicio de la experiencia. ¿Y es que haya dominado el arte de abrirla con una sola mano? Yo casi me vuelvo con un dedo la primera vez. Ayer que la intenté abrir pensé que la iba a dañar, o sea, pero bueno, no, está intacta. ¿Qué es lo que tenemos? Es que tenemos una experiencia que empieza con la Tab 7, la Plus, que empieza a uno dirigirlo sobre la experiencia. Y aquí ya hablaremos de cada una de esas cosas, pues está el Note 20 Ultra, está el Watch 3 y están los Bud Light. No sé si me equivoqué en alguno de los nombres, pero las tres. Solo en una cosa, Murcia, que en Galaxy Tab S7 Plus le faltó la S. Ah, carajo, sí, perdón, S7. Qué vergüenza con todos ustedes. Y se iba a decir, pero me llamó también la atención que creo que usted tiene la gama de colores Mystic Black. La más para mí, porque a mí me tocó la versión, pues, ¿cómo se diría? Como unisex. No, incluyente, digamos, no pasa nada, está bien. Exacto, exacto. Mire, yo les voy a decir esto. A mí me llegó también la línea bronce, que es el color más llamativo, más interesante, pero no sé si será por lo que dice Liscano. La razón por la cual esto es lo único que tengo en la mano es que en estos momentos audífonos, reloj y tableta los tiene mi esposa que los está probando. De acuerdo. A mí me tocó decir si iba a grabar. Si no, no tendría mi esposa. Pero de resto, o sea, ya me dijeron, bueno, y esto se va a quedar. O sea, esa es una de las cosas que a mí me impactó y también me va a doler bastante, porque ya mi esposa me comprometió. Bueno, Felipe, pero ya que Murcia fui el único juicioso que se las arregló para poder mostrar la caja, hablemos de que eso es solo el penthouse, ¿no? Aquí en otros niveles. Pero antes de eso, yo les quería decir una cosa. Ustedes develan aquí en esta sesión que las que trabajan en sus casas, pues son sus esposas. Porque la verdad es que... Yo pienso que ustedes trabajan. O las que producen. Porque es que la verdad es que todas estas cosas como que tienen un enfoque demasiado preciso en productividad, ¿no? Y ya lo veremos, ya lo vamos a hablar de éxito, todas esas cosas que hacen de estos equipos, pues una cosa para la productividad. O sea, y ustedes por lo visto, Buena Vida, pues no los necesitan tanto. Pero Murcia, yo no concuerdo nada tanto con usted, porque si abre el primer cajón, hablamos un poco más de juego, ¿no? Y eso sí lo creamos nosotros hasta el otro lado. Yo no sé, ¿ya lo están viendo mientras prendo mi luz de YouTube? Sí, el fútbol. Está espectacular. A ver, yo voy prendiendo la luz de YouTube porque de pronto en el video no se va a ver muy bien. No, no, no. Hasta ahí va muy bien. Habla bastante de la carácter. De hecho, corre el riesgo de que le escaneen el QR. Ay, sí, perdón, perdón. Bueno, pues aquí tenemos, aquí tenemos Pop Games, Fortnite, 439. Ustedes, ah, es una niña. ¿Ustedes qué dicen? Pues yo debo confesar que no juego tanto, pero creo que el señor Vega sí es un jugador acérrimo, ¿no? Pues a mí me gusta entrar con frecuencia a Fortnite, a dejar mi sangre regada sobre esa isla, porque siempre me matan, pero es divertido. Y a mí me tocó este Black Knight, que está como chévere también. Ese está espectacular. Nada que hacer. Pero bueno, señores. Ya no es coleccionable como el de Murcia porque lo saqué de la caja. Exacto, ya lo embarró. Yo tengo el mío todavía en la caja, pero Murcia, yo creo que sigamos, sigamos viendo qué más. Vamos. Porque me imagino a los amigos de Samsung diciendo, estos tres hablando de los muñequitos. Ahora pasemos al segundo cajón, que es muy importante, es donde vienen las bebidas alcohólicas con las que me hablan de ver. O sea, ya no hay nada. Ah, segundo cajón. Aquí hay lo que llamarían un qué ustedes que son expertos en una... Un lienzo con su propio caballete. Con su caballete. Claro. Un lienzo con caballete. Y ¿para qué es? Todo el mundo se preguntará en este momento, ¿y para qué? Si ustedes notan la forma sospechosa del espacio dentro del lienzo, es exactamente la del Note 20 Ultra. Y como el Note 20 Ultra se caracteriza como todos los notes por su S Pen, poner ellos es hacer un ejercicio artístico ahí que, pues uno hace a la mejor de sus capacidades y los resultados, por supuesto, varían. En mi caso, no son publicables. Varían, no es que sea para mal, ¿no? De probarla, sí. De lo que trata es de la posibilidad de notar, y en serio se nota, la mejorada capacidad del S Pen de reaccionar mucho más rápidamente a lo que uno va haciendo sobre la pantalla. El tiempo de espera ya prácticamente se redujo a cero y la precisión, por supuesto, se ve mejorada por eso. Yo les tengo una pregunta. O sea, yo hice el ejercicio, inclusive lo subí en el video de la reseña del Note. Y me di cuenta que el resultado también varía mucho, no solo por el hardware, sino por el software. Entonces, me gustaría saber qué aplicación están usando ustedes. ¿La nativa del S Pen o alguna otra como concept o penúltima o algo así? Pues mire, yo lo probé, como decía, el instructivo con notes, pues con notas. Y pues sí, ahí no hace uno demasiado. No es ni siquiera la capacidad del S Pen, sino que las opciones son pluma, lápiz, pincel y 8 o 10 colores. Pero con una aplicación de estas de colorear, de libros de colorear, se entretiene uno mucho. Porque ahí sí es donde efectivamente empieza a funcionar como un lápiz. Total, ahí no se necesita ser un artista. Solo no salirse de la línea y eso que ni siquiera. Hay una cosa ahí adicional y es que gracias a la precisión con la que incluso el S Pen genera los trazos, pues la verdad es que hay algunas aplicaciones que le permiten a uno convertirse o intentar convertirse en un, ¿cómo se llamará eso? Un caricaturista, un graficador, un ilustrador, un artista. Claro, el arte es subjetivo, ¿no? En este caso de Wilson y el mío, pues cualquier cosa es cariño que uno pinte. Pero la verdad es que sí, como es tan fina la presión que se ejerce y la respuesta que tiene el S Pen, la verdad es que se puede uno sorprender cosas que no puede hacer con un esfero tradicional o un lapicero, o un lápiz tradicional, pues en realidad es difícil lograr trazos, pero aquí sí es bien chévere. Es más, un tema importante. Y lo otro es que yo tengo muy presente que nosotros fuimos a ese lanzamiento cuando nos hablaban de esto como una varita mágica y cada vez que las marcas inauguran un nuevo término de estos publicitarios, uno como que levanta los ojos y dice, pues también lo creen a uno, pero no, en efecto funciona como una varita mágica porque empieza a ser innecesario tocar la pantalla con la presión y simplemente el movimiento, empieza usted a ver que yo estoy pasando aquí las fotos sin tocar el teléfono. Pero hay un tema, Wilson, hay un tema que a mí me genera bastante, por así decirlo, contradicción, porque uno puede, por ejemplo, cambiar de aplicaciones. En las fotos funciona perfecto, pero al... O canciones en una playlist. Exacto, pero al nivel de cambio de aplicaciones usted tiene que confirmar tocando la pantalla. Entonces todavía hay un punto en donde siento que en la siguiente versión posiblemente la experiencia de los comandos inalámbricos o aéreos va a ser aún más precisa y usable de lo que es. Tiene que serlo, tiene que serlo. Es lo mismo que pasó con Dex, que ustedes, nosotros lo hablamos, durante muchos años decíamos, ¿cómo es posible que esta vaina obligue a poner un cable cuando todo es inalámbrico? Cuando nos anunciaron la primera alianza con Microsoft dijimos, ok, por aquí es, y ya este año anunciaron que Dex funciona completamente de manera wireless como debe ser. Yo no he tenido eso que usted dice, pero obviamente me obliga a irlo a mirar, pero yo creo que hay espacios en donde ya funciona muy bien. Eso de la confirmación no tiene mucho sentido y habría que ver si es que toca, no sé, autorizarlo de antemano o ir a tocar la pantalla. Exacto, ahí es donde uno dice, pero ¿qué pasó? Lo hicimos también en un inicio porque no llegamos hasta el final. Ahora, hay una cosa interesante sobre la experiencia, ¿no? Si abre el último cajón, señor Murcia, si me hace un favor. Eso les iba con mucho gusto, claro, Felipe, para saludos. No, qué vergüenza con ustedes, me acabo de dar cuenta que están grabando en horizontal y yo estoy en vertical, pero bueno, es que los youtubers somos así. Usted quiere diferenciarse. Ahí es donde uno distingue al youtuber del tiktoker. Ah, el tiktoker, sí, tiktoker, mi silueta y mis cosas. Bueno, no, lo que les quería contar es que ustedes justamente están hablando de Dex y todas esas cosas, pues la experiencia aquí también trae unos accesorios que hacen que eso sea posible. Entonces, no los enviaron dentro de la nevera. Ah, mentiras, el cajón del trago no era aquí. Claro, el último, el de la caleta. Este es entonces el cajón, el cajón final que trae un teclado Logitech que ya les vamos a decir cómo funciona, porque la idea es que uno convierte su tablet o el teléfono literalmente en un computador. Este, este es un cable que no había visto antes y viene con la caja. Es un cable HDMI a USB-C. ¿Como para qué funcionaría, expertos? ¿Quieres decir algo, Murcia? Y es que ese cable, dependiendo de su televisor, lo va a necesitar o no, porque como lo decía el señor Vega, ahora usted se puede conectar de manera inalámbrica al televisor o al PC sin la necesidad de ese cable. Maravilloso, digamos, pero si tiene monitores que no tengan, que no sean inteligentes, pues este cable está muy chévere. Viene dentro de los accesorios y es que usted simplemente conecta el teléfono por el USB-C y luego el HDMI al televisor y listo. Tiene un computador que con el apoyo del teclado, pues en realidad, no sé ustedes qué opinan de lo que voy a decir, pero la capacidad de procesamiento y memoria del Note, pues básicamente lo pone a competir con el 70, 80% de las laptops más estándar de mercado, ¿no? Sí, totalmente de lo que haga, ¿no? Porque hay ciertas cosas en donde cuando usted está abriendo Excel con pilas interminables, pues ya usted empieza a pensar, oiga, ¿me da o no me da? Pero en el uso de, en el caso de uso de un usuario común, le sirve más que suficiente, inclusive puede contestar las llamadas y todo como si fuera su computador. Tal cual. No es maravilloso. Señor Vega iba a decir algo, que lo veo haciendo caras. Sí, yo estaba por anotar que lo que decía Murcia al comienzo es lo que supongo yo está detrás de esta actividad de Samsung, es darle a uno la noción de un ecosistema, de un teléfono que usted puede recibir las notificaciones en el reloj, que los audífonos pasan con facilidad de un dispositivo a otro, miraría a Murcia en la tableta, y de una tableta que efectivamente ya corta el espacio con el portátil. Y nosotros lo miramos por el lado productivo, porque era lógico que fuera así, pero ahí hay mucho para jugar, todo este tema de realidad aumentada, todo este tema de la S-Pen para dibujar o escribir sobre la pantalla. Creo que no es coincidencia que Samsung haya incorporado el tema de Fortnite de manera tan destacada la experiencia, porque durante mucho tiempo Note era productividad. Y de un tiempo para acá Samsung ha sido claro en que, sí, claro, es productividad, pero también puede ser muy divertido. O sea, si usted es un productor de contenido, o simplemente quiere buenas fotos, o quiere salir de paseo y hacer un video con buena estabilización, todas esas cosas ahora forman una parte casi que comparable en la ecuación, que lo que los temas de productividad han sido siempre. De acuerdo. Además, recuerden que tienen, pues por así decirlo, alianzas con grandes casas de software como Adobe, y que traen a la mesa el Adobe o el Premiere Rush para editar como si uno estuviera tal cual en una terminal en un PC. Así es. Y por el lado de los juegos, lo de Epic, que a propósito, desde el Note 9, yo tengo la skin especial que le dan a los noters en Fortnite, entonces me matan, pero luzco muy cool mientras me matan. Es un muerto muy cool. ¿Cómo es? Muerto no inmuerto, ¿no? O sea, in, in. Oiga, ¿no? Esto está maravilloso, porque en el caso de la S7, dije bien, sí. Pues también viene con un Spen, que lo que permite es, y además viene con ER, ¿no? Muchas de las aplicaciones lo que hacen es usar inteligencia para poder darle animación a todos los trazos y a todos los dibujos que uno realiza en estas aplicaciones. O sea, no solo es productividad, sino también diversión, como dice Wilson. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Es que parece mentira. Perdón, pero quería anotar eso. Parece mentira que hace nueve años, casi diez, Steve Jobs se reía de la noción de un lápiz. ¿Quién quiere un lápiz? Decía. Y cuando sale el Spen, todo el mundo estaba como en ese mindset de, si los dedos funcionan, ¿yo para qué quiero esto? Y hoy en día es tanto, que yo sigo pensando, a pesar de que siempre todo el mundo dice, encima de todo quiere más, donde Samsung logre al próximo ponerle un micrófono aquí arriba, habrá hecho ya el lápiz perfecto. Fantástico, fantástico. Pero bueno, yo les quería preguntar, y esta es Spinoza, ¿qué cosa no les gustó? ¿O qué cosa les parece que podría mejorar? ¿Qué de todo? En la experiencia, señor Murcia. Ah, en la experiencia. Ajá. No, la experiencia maravillosa. Yo no he podido todavía probar bien la cancelación de sonido de los audífonos, pero no sé si es que no lo he hecho bien, porque el solo toque no me está llevando a la expectativa que tengo. Sin embargo, son tan pequeños y tan cómodos, y tienen tan buena reproducción, que en realidad no sé si es que están cancelando el sonido, o simplemente cubriéndolo. O sea, uno se puede aislar perfectamente bien, pero quiero probar más eso. A mí los bots me producían toda clase de desconfianza por su forma de aba, pero son súper cómodos y rápidamente uno se acostumbra a cómo se ven. Pues yo tengo una cosa al respecto, señor Wilson, y es que si usted no se los pone bien, le puede generar un dolor de orejas. Yo ahorita estoy grabando con ellos, pero al inicio traté de hacer lo que cualquier usuario novato haría, que es sacarlos de la caja y ponérselos rápidas. Implica realmente algo de fricción, y uno tiene que aprender a ponérselos, mirarse en el espejo y demás, porque si no se salen o generan una pequeña magulladura en el oído. No sé si les pasó lo mismo. Yo no he tenido la oportunidad de probarlos todavía, pero veo que está funcionando muy bien lo de la reducción de ruido, porque nos contabas previo que había una parranda vallenata en tu casa, y la verdad es que no la escuchamos. Está muy bien el sonido. Hay una bebé recién nacida con unos pulmones increíbles. Esa es una buena prueba. Sí, sí, sí. Hasta el momento nos va pasando. Nada que hacer. Vamos muy bien. No, le confieso que estoy pensando en serio qué decirle, que no me ha gustado, pero hasta ahora la experiencia ha sido por encima de mi expectativa. Por ejemplo, en el caso de la S7, me parece que se ve mejor para que se viera, y me parece que funciona mejor de lo que esperaba que funcione, porque por fin he logrado la noción de ecosistema, que por mucho tiempo nosotros hemos asociado, es con la manzanita. Aquí Samsung ya logró que uno en serio vea que su tableta, su celular, su reloj y sus audífonos son parte de una sola cosa. Y si le suma a usted eso las capacidades del asistente de Google, en realidad es mucho lo que puede hacer por usted. De Google, no de Bixby, con quien sigo yo en negación. Señor Vega, yo iba a preguntar eso. ¿Qué pasó con mi amigo Bixby? Sigue ahí, ¿no? Bixby es la promesa pendiente más importante que tienen todos estos aparatos. Ok. Y además hay una presión bastante grande, ¿no? Porque Google ya está diciendo, oiga, yo quiero que mi asistente sea universal. ¿Y cómo vamos ahí, señores de Samsung? Porque Alexa está ganando terreno, y por su lado Siri también se está expandiendo. Entonces, no sabemos qué va a pasar a futuro con el amigo Bixby. Pues ojalá, porque Samsung le puso un botón dedicado en los dispositivos a Bixby, pero no podemos pretender que siga viviendo solo para controlar el ecosistema Samsung. Eso ya no es el camino, y Apple lo aprendió de la mala manera. Entonces, ojalá veamos lo que dice usted. Si es una universalización a través del assistant, pues a través del assistant o como sea, pero que en efecto uno no tenga que andar pensando qué estoy usando y con quién estoy hablando, sino que sea una sola presencia a través de todos. Ok. ¿Y qué dice el señor Murcia sobre lo que no le gustó tanto? Pues a mí es que la experiencia solo dure tres días, porque una de las cosas que quería probar es la duración de las baterías. En el caso del Watch, porque, digamos, ahí hay una competencia interesante sobre la autonomía que tienen estos gadgets, ¿no? Y, pues, por supuesto no vamos a alcanzar a hacer esa prueba que me parece bien interesante. Yo ya había visto el 2 y soy usuario del 2, luego me parece que está muy bien. Si es una evolución, ok. En el caso del Note, me descargué cuando está haciendo una la experiencia que estás mostrando, oye. El 2. Tú hablabas del 2. Ah, correcto. Acá está el 2. Que precisamente dice que la batería está baja. Correcto. Entonces, digamos, habría que ver. Seguramente, seguramente debe estar resuelto. En el caso, en el caso del teléfono, de la Note, pues, me bajé, me bajé Fortnite y me bajé un juego de carros que ahora se me olvida cuál es el que viene preterminado. Exacto. Sí, y los estuve corriendo ambos y la verdad es que me parece que estaba esperando que tuviera un calentamiento mayor y la verdad es que no lo tiene, pero no es nada que sea significativo. Es lo que me dio la impresión. Y claro, procesando muchos gráficos muy pesados y la verdad es que me pareció que estaba bastante bien controlado. Y la pendiente que tengo es la de los bots porque no no ha hecho el ejercicio y sí me parece interesante ver lo de la lo de el componente anatómico. Se le abrió un portal ahí a a Liscano y está atravesando la realidad. Entonces, sí, ese creo que es la asignatura pendiente. Cuando las personas que tienen dificultades auditivas van a a que les creen sus audífonos y sus auriculares, pues, ¿qué dije? Auriculares. son personalizados precisamente para que por largos trayectos de uso y por jornadas extensas de uso sean cómodos y sean usables. Pues, aquí la verdad es que la tarea el señor Murcia se emocionó y nos dejó. Se nos fue. Se nos fue. Pero bueno, creo que para cerrar, señor Vega, a mí me encantó la experiencia. Lo que no me gustó tanto es tener que devolver todos estos productos. Es una cosa ¿cómo? ¿Hay que devolverlos? Le cuento por si no sabía porque la verdad me he estado preparando desde que abrí esa caja para que no enamorarme de ellos. Pero a mí me da pena que alguien más tenga que ir a ponerse los audífonos. No, díganle a Samsung que no, que eso se ve mal. Bueno, señor Vega. No, ha sido una experiencia chévere, don Liscano, ha sido una experiencia chévere. Como le digo, en estas épocas donde por fuerza estamos en aislamiento, bueno, tener esa posibilidad de acceder a ese ecosistema y probarlo con cierta calma porque sea como sea son unos cuantos días y hacerse uno a una idea informada de nosotros siempre cubrimos los lanzamientos pero una cosa es decir recitar especificaciones y otra cosa es ver desempeño, ver colores en la pantalla, ver la capacidad de respuesta del lápiz y eso es lo que permite este tipo de experiencia así que, y por eso estamos haciendo esto pues para compartir que nos pareció un ejercicio interesante. Sí, además poder interactuar con todos los productos al tiempo es algo inédito. Yo no había tenido la posibilidad de hacer algo así con Samsung y creo que con ninguna otra marca antes, entonces ojalá esta sea una buena práctica para el resto de los competidores. Así es. Bueno, el señor Murcia llegó en modo foto solamente, pero creo que acá nos despedimos, muchas gracias a todos por esta colaboración y pues nada, estaremos ahí interactuando próximamente. To be continued. Chau! Chau! ¡Gracias!